¿Qué pasa, huallines? Aquí la rara gorda hija de pie. En mi recomendación de hoy, no les traigo una banda, sino un original soundtrack. Esta vez, de una de mis películas favoritas. La Fuente de la Vida, o The Fountain, o La Fuente Yota para vos. Del Darren Aneroki, el huallín de Pifa en el caos. Sí, ese mismo. Esta banda sonora está compuesta entre Clean Muscle, la banda de post-rock Mugway, que ya se viene un cortito de ellos, papá. Y el cuartito de cuerdas conocido como The Kronos Quartet. Pégale una cuchat de soundtrack, huallín, que es una verdadera maravilla. Un elixir. Ya sabes cómo va la cosa acá. Pica como un hombre y alcanza la transfiguración alquímica hacia la divinidad y vence al demiurgo. Mi compadre Gantus ya tiene un video de esto. Así que ya, ¡me voy a mierda!